¡Difusión Barlante! ¡Difusión Barlante! ¡Difusión Barlante! ¡Difusión Barlante! ¡Difusión Barlante! ¡Difusión Barlante! ¡No! ¡Sacá! ¿No uses la pantalla para peinarte? ¡Sí! ¿No se usa para eso? Pueden verme las amigdalas Primero estás apuntando la boca Estás apuntando a tu nariz No tú nariz Ahí está, ahí está, tranquilos, tranquilas, como andan, es viernes, una vez más en la ciudad de Buenos Aires, es viernes y de difusión, si Dios quiere, si la conectividad lo permite estamos al aire una vez más, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos, hoy es viernes 19 de marzo y como quien no quiere la cosa ya de a poquito, ya llegamos a la mitad de marzo, un mes largo viniendo de un mes corto y el sueldo como que no, viste, cobraste en enero y ahora hay que sobrevivir, enero corto, marzo largo, y si enero, febrero, que febrero es un mes que está como en el medio de si corto o largo o nada, y de pronto, cuando te das cuenta, ya estás a medio de marzo, decís changos, yo ya me fui de vacaciones, que carajo hago de mi vida, ah vos ya te fuiste, cierto? No, fui una semana, una semana tengo otra para tomarme. ¿Pero dónde te fuiste? ¿A ningún lado? ¿Te quedaste acá? A mi casa. Ah, te fui a mi casa. A mi casa. No, sí, tomé esas semanitas, un par de semanas para la redundancia, y me queda una, así que no sé cuándo lo voy a usar, pero hay que ser estratégico. Hay que saber usar las vacaciones, hay que saber distribuir bien los días para lo que tenemos, gracias a Dios, trabajo y que tenemos, yo en mi caso vos también, ¿no? Ya tenemos un mes casi, no un mes, tres semanas. No, yo tengo dos, el año que viene tengo tres. Ah, bueno. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Tengo todavía dos porque cumplo los cinco años en abril. O sea, viste que es algo cumplido. Entraste tarde. Claro. No entré en principio del año. Entré en abril, digamos, oficialmente en abril. Claro, yo entré en febrero, por eso, entré justo. Claro, justamente te cerró ahí, te cerró, y claro, a mí no. Pero la pucha. Y tres semanas, boludo, es bastante, ¿no? Tres semanas. Uno que está acostumbrado a poder ir a trabajar mucho, viste, tres semanas. Hay gente, yo soy el caso, que las corto, viste. Quince, quince, voy viendo. Pero la verdad, porque estar tres semanas en tu casa, si no tenés planes, si no tenés un viaje o algo interesante, es como, mucho, boludo, fresco, tres semanas. Tal vez lo necesitas, tal vez lo necesitas para parar, ¿no? Pero yo creo que para parar como una semanita está bien. Sí, por eso, si tenés una terrible crisis existencial que no sabes qué hacer con tu vida, sí, lo haces. Pero si no, como, boludo, tranca. Qué lindos tipos. Dices, ¿qué hace Mati? ¿Todo bien? Ayer salimos con el señor Mati Ocampos y el señor Andrés Matías Legunzug. Hemos salido, fuimos a un lindo barcito ahí de Avellaneda, donde hemos mostrado y hemos hecho a relucir nuestras cualidades en el pool, donde todo comenzó con una pregunta mía de, che, ¿y pool, jugamos? Y yo soy más o menos, yo... ¿viste cuando uno se ataja ya de por sí? O sea, uno siempre se ataja. Sí, siempre, siempre. Pero yo creo que esta vez no estuvimos mal atajados. No, estuvimos muy bien, ¿no? Tuvimos, digamos... Cada uno tuvo su momento también. Es como que tuvimos nuestro momento, nuestras magias y nuestros momentos bajos. Va, mis momentos bajos. Tu momento bajos. Igual el pool, ¿no? Qué deporte, qué disciplina también azarosa, más allá de la puntería que tengas. Porque en un momento agarrás y ¡pam! Y te sale una carambola, boludo. Y ganaste el partido. O como en nuestro caso, depende de nuestro caso, que teníamos la negra ahí para meter y Andy agarró, le pegó y en vez de ir para allá, fue para allá. Y fue como la física no daba para que pase eso. En verdad le pegué a la marrón, la marrón tenía que hacer el movimiento contrario, fue para el otro lado, empujó a la negra y se metió. La concha es una... No, boludo. Y la captura posterior a esa. Pero, ojo, que ese movimiento, ese movimiento me salió dos partidos seguidos y así ganamos. Va, así, primero gané con vos, el mismo movimiento, donde le tenía que pegar a la negra, hice que bordeara todo de entrada donde debía y luego el segundo partido cuando jugué solo, misma jugada, misma resolución y también me salió. No, pero ganaste solo. Sí, solo gané. Sí, el segundo partido fue solo y lo gané. Ah, no sé. No, yo solamente sé que Mati perdió todas y yo gané todas. O sea, vos por ahí ganaste un par. Estando solo gané, ¿sí? Puto, te desafío mano a mano. Al que quiera, al que quiera, al que venga, boludo, ponga lugar. Vos te cagaste, vos te cagaste. Mati estaba conmigo. No sé hasta dónde. Mati estaba re arengando. Espera, espera. Vamos de a poco. Vamos a plantear la situación para que el mundo que está de otro lado lo entienda. Situación. Agarramos una mesa de pool, que es la que está al lado de otra, de una mesita. Veníamos jugando el primer, no, el segundo partido veníamos jugando y no es que en la mesa se empiece a armar el set de DJ. Eso nos cagó toda una banda porque cuando queríamos tirar de la banda izquierda teníamos todo el set de DJ, chabón, eh, loco, guarda. Y era totalmente incómoda la situación. Totalmente incómoda la situación. Entonces terminamos el partido. Dijimos, bueno, esperemos, a ver si se desocupa otra mesa. Todavía teníamos la ficha. Fuimos, tomamos una birra. Y en la mesa al lado había un grupo de seis chicos, entre que eran cuatro chicos y dos chicas. Y ya él, Mariano, empezó. Le jugamos, le jugamos por la ficha. Mariano, primero, se pica. Hay dos que hacían tubito. Pero tenían 15 años, boludo. Nosotros con la experiencia le ganamos. Mariano, nosotros, yo voy a cumplir 30, vos tenés 30 y tanto, Mate también. Podíamos, tal vez con la experiencia, zafar. Pero si se picaba, se ponía heavy. Y yo no sé, aparte para mí no se iban a romper los otros chicos. Disculpen. No, no, no. Eso es porque no te tenés, ahí está, me acomodo. No te tenés fe, boludo. Y la verdad que vos jugás, o tenés momentos. Tenés momentos. La onda era jugar los otros tres, Mate, Andy y yo, contra el equipo restante. Pero eso me hacía acordar cuando sos pibe y jugabas por la ficha, ¿viste? Vos, porque tú estabas jugando al Street Fighter y vas a decir que te juego por la ficha y el ganador queda en cancha. Así que para mí tendríamos que volver. O mismo, aceptamos cualquier tipo de desafío. Somos tres. O sea, les jugamos a lo que quieran. También jugamos metegol, bochas. Uy, bochas, ya. Mal que no hay bochas. Bowling también, si quieren. Difusión Parlante está dispuesto para competir y romperle ese lupite donde quieran, cuando quieran. Aquí estamos, aquí estamos. Con las condiciones dadas, por favor. Estamos antes, por favor. Eso. Bueno, ¿todo bien? Hoy es viernes, ya 10 de la noche, 10 y 20. Está feo los días que estamos viviendo. Mañana también se tormenta. Por ende, ¿tienes que hacer algo? Sí. ¿Qué tenés que hacer mañana? Que no me invitaste. No, cuestión es que no... ¿Querés venir a cargar bolsas a un container? No, vos podrías haber invitado. Ahora te digo ni en pedo. Ah, bueno, perfecto. Tengo que cargar bolsas a un container. ¿Qué paja? Y bueno, lo tenemos que hacer, boludo. ¿Qué querés que haga? No, boludo. ¿No tenés nadie? Hay que contratar para tener unos pesos. No, es que vamos a hacerlo entre varios, entre dos o tres, como para hacerlo más rápido, claro. ¿Qué estás haciendo? Estamos aplicando... Va. Estamos llevando a un chico que hace jardinería al patio de la casa de mi abuela. Para que, bueno, que corte, que limpie, porque eso lo dejas dos días y crece cual selva, ¿viste? Entonces, obviamente, hay que limpiar todo y todo eso va en bolsas o en ahí el piso, que es container afuera, chas uno mismo y limpiamos todo el patio. Pero bueno, se hizo antes de... Antes... Creo que fue antes de la cuarentena, un par de semanas antes. Y después, bueno, hasta hoy. Pasó todo un año, ¿viste? Entonces... Creció bastante. Antes, había salido una palmera. ¿Una palmera? ¿Cómo sale una palmera de un patio, boludo? ¡No, sí! ¡Creció! ¡Creció, boludo! No me digas cómo, creció. Era como por acá. Después pasó a ser así. Ahora no te juro, te juro, boludo. ¡Ey, enorme! ¿Cómo creció esto acá? Creció. A lo que yo le tengo miedo son a las enredaderas, ¿viste? Que te van topando. Primero te agarran una pared, después te agarran dos y después te agarran toda la casa. Sí, sí, sí. Es estratégica. Ojo que, ¿sabes cómo es así? Tengo un amigo que tiene una planta de zapallo. Le tomó el patio, ya la casa del zapallo. La planta de zapallo, legalmente, mi amigo es inquilino. Es que tienen raíces muy fuertes, ¿no? Tienen unas raíces potentes el zapallo. Aparte rompe... Pero te salió muy cremosito. Aparte rompe piso. Hay algunas que rompen piso y levantan baldosas. Van, van, van. El toque, rompen, pasan. Yo paso, dice. La planta dice, esto es mío. Esto es mío. Es como el TEC. Va ocupando espacio, va ocupando lugar y cuando te querés acordar, ya fuiste. Bueno, ustedes como andan todo bien, ¿quién está ahí del otro lado? Vayan sumándose de a poquito. Gracias por sumarse. Sean bienvenidos. Te necesitamos, Marian dice. Ay, depende a qué hora, señor Jorge Leguosozuc. ¿A qué hora van a arrancar? Y posiblemente al mediodía. Ay, justo al mediodía. Justo no puedo, ¿no? Tengo un plan, boludo. No, creo que me voy... Me voy para el capital, así que... Si no, con mucho gusto. Usen guantes. Usen guantes. Obvio, 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 obvio. Obvio, obvio, obvio. Dice que es ejercicio militar. No sé descargar bolsa, pero ponele. Guarda con la cintura. Ah, bueno, estoy... Sabes cuál es la técnica, ¿no? La técnica de... Agachate bien, ¿viste? No uses la fuerza de la lumbar. Hay que descargar bien con las piernas. Claro. Bueno. No, estamos notas, estamos notas. Estamos notas, yo creo que... Te voy a comer. Ah, esa puede ser. Porque el otro día fui... Papá, pará un poco, desesperado, pará. El otro día fui y hubo un muy rico budín de pan. Sí, sí. Que habrá, ¿no? Que habrá mañana, ¿no? En la cocina Le Bonzuc. Podemos conseguir más budín de pan. No, a ver una... ¿Tenés alguna pizzería copada cerca? Sí, podemos negociar algo. ¿Tenés pizzería en tu barrio? No, pero pará, 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 pará. Que pará, desesperá, padre, por favor. Tampoco... Vení, no pará, pará, tranquilo. Y vamos con los pibes. Lo que se vayan sumando acá al vivo, le damos después la dirección y te caemos en tu casa. Y caen todos a cargar una ramita. O a comer. Porque a una ramita la cargamos. A comer. Budín de pan, mucho budín de pan. Tipo a engordar la base de budín de pan. Engordador. Bueno, tengo una noticia que me llamó la atención y por ahí ustedes también. Una multinacional, una empresa super mega conocida como lo es Google. Google está tomando pasantes. Así que me llamó la atención porque hasta el 22 de marzo, o sea, hasta el lunes 22 de marzo, está dirigido esta búsqueda. Y yo te voy a decir cómo anotarte en el programa de pasantías de Google Argentina. Está dirigido a estudiantes de universidades públicas y privadas de todo el país. Bueno, nosotros, Andy, ya quedamos out porque ya lo somos. Ya no somos estudiantes. Ya tenemos una vasta experiencia. Pero viste que vi esto de Google y viste que está en la película. Que es básicamente una publicidad larguísima de trabajar en Google. Que es, creo que se llama internship. Y en español creo que son los internos que trabaja Owen Wilson, es el de la nariz rota, el rubio. Y el grandote, que está en un montón de películas cómicas. Uno que mide como dos metros, que nunca sé el nombre. ¿El que muchas veces está con Owen Wilson? No, ¿quién es el que siempre está con Owen Wilson? No, no son tan parejos. Hay uno que... Sí, sí, es ese. ¿Cómo se llama? Ahí te digo cómo se llama. Ahí te busco el nombre del actor. Bueno, vimos esa película y todo el mundo quería trabajar en Google. De hecho, se cree que las condiciones de Google son increíbles. Te dan comida. Bueno, no es que te dan. Pero bueno, hay comida, hay fruta. Te dan un... No sé el de acá en Argentina. Pero viste, el de afuera que te dan es el que vas como Scooter. 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 Y bueno, como que hay Playstations. Como que es muy open mind, open todo. Open mind. Es open Google. Sofi, estoy en pedo. ¿Estás en pedo? Hola, Sofi. ¿Estás en pedo? ¿En pedo? ¿O estás al pedo que no tenés nada para hacer? Qué rico el budín de pan. Me encanta. Muy bien. Que el otro día... Pero sin pasas. Excelente. Te amamos. Sofi, es por ahí. No, sin pasas. De hecho, yo viste que te dije, Andy. ¿Qué onda? Si tenía pasas o algo. No, no tiene pasas. No. Bueno, ¿quieren trabajar en Google? Andy, ¿querés trabajar en Google? No, estaría mal. ¿Toman pasante de modelo? Ay. Ojo, puede ser. Bueno, una cara bonita como la nuestra, ¿no, Andy? Siempre puede estar. Obvio, siempre. Pero mirá esta cara, papá. Si esta cara no grita sistemas, ¿qué otra cara grita sistemas? Bueno. ¿Querés trabajar en Google? Bueno. Para anotarte tenés que, repito, estudiante de universidades públicas y privadas de todo el país. Por primera vez, consistirá en trabajo 100% remoto por un año. Me la bajo un toque. Está bien, yo entiendo pandemia todo. Yo quiero ir a la oficera, o le quiero conocer a las oficinas de Google. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, son buenas oficinas. Deberían serlas. Deberían. Creo que uno está en Puerto Madero, creo. Dice, bueno, la inscripción al programa de pasantías de negocios de Google 2021-2022 en la Argentina comenzó hace poco más de dos semanas y continúa vigente hasta el lunes 22 de marzo. Metele. O sea, tenés hoy y el lunes mismo. O sea, te avisamos como siempre sobre la hora. Está destinado a alumnos de universidades públicas y privadas de todo el país cuya fecha estimada de graduación sea entre agosto y diciembre del 2022. Por ende, vos estás estudiando y te recibís entre ese periodo que te dije, entras. Si ya te recibiste, no. Y si tenés menos de... Si te faltan, yo que sé, recién empezaste, no pasa, no aplica. Ahí está, batía su campo. Vince Baughen y Owen Wilson. Son las películas que les hablamos. Vince Baughen, no sé cómo se pronuncia. He estado en muchas películas con Owen Wilson. ¿Sí? Sí, sí. Me acuerdo una, no en la que está Owen Wilson, sino en la que está él como protagonista. Vince Baughen, por ejemplo, que se llama... Es Dodgeball, Quemados. Ah, sí, no la vi. La conozco, sí, que se la pasa tirando. Ubicás al chabón, entonces. ¿Sé quién es? El de 2 metros, sí, lo conozco. Sí, pero no sabía que estaban tan... Ah, bueno, acá Sophie dice... No, está en pedo. ¿Qué? ¿Querés serle al aire, Sophie? Ahora lo vemos. Ahora que puede ser contraproducente para ti. Bueno, está destinado a alumnos de universidades públicas y privadas de todo el país, cuya fecha estimativa de graduación es entre agosto y diciembre del 2022. Debido a la pandemia de COVID-19, por primera vez se realizará de forma 100% remota. En esta oportunidad el programa iniciará, va a comenzar en agosto de este año y va a durar un año, ¿ok? Los estudiantes universitarios seleccionados podrán trabajar junto a los equipos de la compañía, desarrollar habilidades en diferentes áreas y contribuir al negocio. Ok. Podrán desempeñarse en las áreas de marketing, estrategia de negocio, venta, publicidad online, consultoría de soluciones técnicas para partner, soporte técnico de ventas, asistencia al cliente, entre otros. ¿En cuál entras vos? Igual, entre muchos pasantes y muchas cosas, me suena mucho a che, pibe. Mucho, si verés que te asigno a este, vas a ser vos un muro. Vos vas a ser el muro de él. Sí, me suena a eso. Nunca evitar la asistencia al cliente. Yo he trabajado en un estudio contable y he trabajado también en otra empresa y es terrible porque vos estás ahí en el medio, entre compras y ventas, y vos estás ahí y por ahí el chabón dice, yo ya te, el cliente, ¿no? El vendedor, yo ya te di el servicio, no me estás pagando. Yo hablo con compras. Compras me dice, la orden de compra no se generó o te van a pagar que esto que lo tengo en un cheque, no sé, a tantos días. Yo en el medio, cliente. No, flaco, yo te di esto ahora. Y yo, viste, es terrible porque estás en el medio. O sea, te ligás todos los ponchazos. Vale, vale. Estrategia de negocio me gusta, marketing también, publicidad online, consultoría de soluciones técnicas, creo que es lo que estoy diciendo ahora. No, lo menos es más recursos humanos, pero... En fin, soporte técnico de venta. Bueno, muy bien. De esta forma, el programa incluye capacitaciones en el trabajo, colaboración directa con Googlers de la película. Así se llama. Googlers es el nombre que se les da a los empleados de la compañía. Y claro, vas a ser parte de Google, vas a trabajar con Googlers. Hasta ahí, es medio una trampa ahí, pero bueno. Acá Sofi dice, primero, que está en pedo, y segundo, que va a salir al aire si nos regalan un like. O sea, ya saben, pongan un like, no sé, yo no estoy viendo los likes ahora, pero bueno, si va un like ahora, sacamos a Sofi al aire. Ahora, o en el final, cuando ya estamos reentonados, tipo 12 menos 10. Ojo, claro, claro, yo creo que puede ser buena como para la bomba del final. Y se produce, ¿viste? No, o si no, le agarra una crisis, ¿viste? Y está llorando mal, comiendo chocolate. No, por eso, la queremos, la queremos. Bueno, vamos. De esta forma, el programa incluye capacitaciones en el trabajo, colaboración directa con Googlers, proyectos y hasta eventos sociales virtuales. Abre un paréntesis, ¿a qué pasa eso? Vi en el noticiero lo mismo, que muchos proveedores de fiestas se pasaron a esta modalidad y se están llevando a cabo fiestas virtuales. ¡Qué paja! O sea, no se puede tener una fiesta virtual. Ya con tres personas en un chat es un montón. Imagínate un casorio, donde hay 30, 40 personas, todo conectado, ¿viste? Con las ventanitas, así, en una cuadrilla. Un casorio virtual no es casorio, señor. No, pero lo venden así y te cobran. En un casorio vos vas, tenés comida de recepción, te juntás con gente que hace mucho que no ves y le decís, ¡qué rico que está esto! Bailás un poco, seguís comiendo. Y te bajás a un conocido o no conocido de una fiesta. Podía pasar, puede llegar a pasar. Que esta cuestión del amor que subyace en la cuestión de la unión entre dos personas, este amor lateral que subyace, un casorio virtual no es un casorio. El contrato de pasantía, y esto me la rebaja, el contrato de pasantía es de cuatro horas diarias. O sea, es muy poco, o sea, no te deben pagar nada. Una pasantía de cuatro horas diarias es decir, un máximo de 20 horas semanales. La idea de Gmail, me parece cualquiera, la idea de Gmail comenzó con un Googler. Uno. Y hoy tiene más de 100.000 empleados. En este sentido, la compañía señala que los Googlers pueden tener un gran impacto y los pasantes jugarán un rol clave en la innovación diaria de la compañía. Y acá vamos a lo importante. ¿Cómo aplicar? Los requisitos que te dije son esos. Conocimiento... Ah, mira, requisito para aplicar la pasantía. Ser alumno regular de una universidad de Argentina hasta agosto del 2022 con una fecha estimada de graduación no posterior a diciembre del 2022. Y conocimientos básicos de inglés. Chicos, el inglés, quieran o no... Es una garra. Todo bien, pero no estoy diciendo chino mandarín, boludo. No, no, sigue siendo el inglés... Y computación, viste las dos cosas. Ingles y computación. Mínimo tenés que saber usar una compu. Y si sabés inglés, para mí es lo... Ay, me pica el ojo. Es fundamental, boludo. Si todos tienen que aprender, ¿no? Un poco comunicarse. Altatura es imposible no saber un poquito de inglés, aunque sea poco. Mínimamente como para tener una especie de conversación. O, no sé, leer lo suficiente como para tener... Tal vez una conversación ya es un punto más arriba de lo que necesitas. Pero si vas a trabajar con clientes de afuera, en un punto tenés que hablar. Sí, sí, no, eso si tenés trato con el cliente... Es más, hasta podés cruzar mails en inglés. Díganle al bioquímico que sale debate. ¿Quién es el bioquímico, boludo? El muchacho vino a presentar el biosoftware cuando... Bueno, vos estás muy enfermo y que yo me quedé solo. Ah, ok, bueno. Podemos hacer un día ese cruce. Podemos hacer un debate, tranquilamente. Los candidatos aplican a la pasantía en general y el equipo de recursos humanos buscará vincular las habilidades y preferencias de ellos con las búsquedas de los equipos. Los requisitos para aplicar a la pasantía, esto ya lo dije, los integrantes deberán registrarse en la página oficial del programa de pasantías de Google, que es gruposíadetalentos.com 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 Sí, 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 busquen la nota. Después digan, no, si quieren, la van a encontrar, pongan pasantía en Google. Los interesados deben registrarse en la página oficial del programa. Una vez cerrada la etapa de inscripción, recibirán novedades sobre los pasos a seguir en su correo electrónico. O sea que estás a tiempo, no hay un horario, lo podés hacer hoy. Hoy mismo. Podés ahora meterte y te registrás. Para ser elegible para el programa de pasantías, se deben completar un formulario. El proceso de aplicación a las pasantías se cerrará el 23 de marzo. En esta primera etapa no se necesita una carta de presentación, sino solo el CV. Y más adelante, el analítico de la universidad. Los candidatos serán contratados por correo electrónico. No sé, serán contactados por correo electrónico. Para ser considerado para el programa, se debe estar legalmente autorizado para trabajar en la Argentina y debe cumplir con los criterios de elegibilidad. Hay que estar inscripto actualmente en cualquier carrera de grado en una universidad del país. Los solicitantes sin permiso de trabajo no son elegibles para participar. Asimismo, el programa de prácticas comerciales está solo abierto a estudiantes universitarios de grado. En el sitio web de Google Students es posible acceder a oportunidades para estudiantes de posgrado. De todas formas, quienes cursen una carrera de grado en simultáneo con un MB&B o una maestría son elegibles para postularse si cumplen con los requisitos de elegibilidad. El programa no permite postularse a un área específica. De todas las que nombré, no podés elegir ninguna. Es de prácticas comerciales y utiliza una aplicación en general. En este sentido, se busca estudiantes que puedan desempeñarse bien en una variedad de funciones. Claro, si vos sos re-crack en marketing, capaz terminás en ventas. Yo creo que está bueno porque no te estancas en una categoría. No, no, está bien, está bien, pero estaría bueno que uno pida la rotación más que... Bueno, se les asignará a un departamento según las necesidades comerciales de Google. Claro, si necesito 10 en marketing, o al revés, 12 en marketing y 10 en ventas, Sorry, todos van a querer ir a marketing, pero no. Todos solamente van a quedar ahí y van a ver qué onda la experiencia también que tengan en relación al estudio que tengan. Si uno por ahí ya está más a punto de recibirse que otro y me parece que le van a dar la posibilidad a esa persona. Bueno, se les asignará a un departamento según las necesidades comerciales de Google y su conjunto de habilidades. De todas formas, es posible indicar una preferencia por el tipo de trabajo en la aplicación. Claro, vos podés decir, sí, me encanta ventas y terminás siendo, estando en recursos humanos. ¿Cómo notarse en el programa de posibilidades de Google en la Argentina? Infobae, ahí está la info. Nosotros podremos, somos posgrado. No, no estamos cursando nada en posgrado. Yo sí. ¿Qué estás cursando? Veterinaria, boludo. Pero esa es una carrera de grado. Sí, es recontra, tiene muchos grados. Unos grados de dificultad terrible. Bueno, gente, me parece que es hora de irnos a la tanda. Olvídate que me voy a producir, salgo como estoy. Pero obvio, Sofi, acá nadie se produce. Si te fijás, mira Andy. Él está así como... Yo estoy en mi nuevo estilo despeinado. ¿Nació así Andy? Claro, es más barba, con barba con esta remera, todo. Salía así del cuerpo de mi madre. Señora, ¿cómo hizo? No tengo ni idea. Yo tampoco. Pero ahora deme un analgésico. Me estoy muriendo. Bueno, esto es Difusión Parlante. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por sumarse hoy viernes. Si quieren charlar de algún tema en particular, lo pueden hacer. Pueden tirar el tópico ahí en YouTube. Yo hago así porque estoy viendo ahí, tengo YouTube la referencia. En el vivo que estamos teniendo. Así que pueden dejar ahí su tópico y charlamos. Debatimos. ¿Tenés alguna duda, alguna consulta? Lo podemos dilucidar entre todos. ¿Qué tenemos después? Hoy tenemos un gran programa. ¿Qué tenemos después? ¿Qué tenemos después? Ya inmediatamente vamos a estar comunicándonos con la licenciada Agustina G. Porque vamos a protegerla. Vamos a decirnos su apellido. Porque vamos a estar hablando de la cocaína, de esta ciencia. Ah, mirá. La protegeré de eso, pero sobre el tema que vamos a tener. No, perdón. Y luego vamos a estar hablando con Dien. 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 Que este 17 de abril está presentando un show por sus 30 años. Estamos hablando de una gran banda que hace tributo a otra gran banda, que es Pinfla. Así que yo creo que estamos a punto, caramelo, para pasar a la siguiente sección de Ciencia Inquieta. Para entrar en este mundo de las drogas. ¿Cómo entrar en el mundo de las drogas? Entrar en el mundo de las drogas. TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Y volvemos